La comunidad educativa de la Escuela Cristo del Maipo se reunió en pleno para celebrar los 35 años del establecimiento educacional y homenajear a Silvia Díaz Vargas, quien por más de 10 años estuviera a cargo de la escuela y que hace poco se acogió a retiro. Música, bailes, discursos, regalos fueron parte de la ceremonia en que tomaron parte docentes, padres, apoderados y alumnos. Silvia Díaz, visiblemente emocionada por las muestras de cariño, comentó que difícilmente podrá olvidar todos sus años como docente y directora. Viví muy linda experiencia en esta escuela, fue una vida maravillosa toda mi carrera docente, tanto en el Dante Parragué, en el Pompeya y aquí en el Colegio Cristo del Maipo, que me voy muy satisfecha de lo que hice y espero que los demás también lo sientan así. Por su parte, la directora subrogante María Dolores Esturillo recordó que el día exacto del aniversario es el sábado 25 de junio, pero quisieron celebrarlo en un día hábil para también reconocer a la ex directora Silvia Díaz. Demostrarle nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, todos en comunidad, como a ella le gustaba que siempre trabajáramos todos unidos. Emotiva y concurrida celebración en la cual se distinguió la labor de una querida docente y ex directora como Silvia Díaz y se festejó un nuevo año de vida de este reconocido establecimiento educacional de la ciudad.